Ven, 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 te lo habí hecho, el Señor me preguntó, hija, ¿qué es usted por aquí? Yo le digo, ando buscando al niño Jesús, tengo que llevarle los regalos. Me dijo, no, hija, usted está perdida, eso qué es por los páramos andinos, imagínate tú. Yo, abuelo, montes en la bolseta que yo la llevo, me monté en la bolseta, íbamos de lo más chévere, pero de repente empezó No apese frío, muchachos. Y yo, Dios mío, y este Pacheco, no, señor, bájale al aire acondicionado. Páseme usted un pocho andino, me monté el pocho andino y bueno, vamos a ver si tengo suerte y consigo al niño Jesús. Si ustedes lo ven, avísenme, ya me estoy cansando, desde el corriente de toda Venezuela buscando al niño Jesús. Lo bueno es que estamos disfrutando de buena música. Así que bueno, los tengo para que disfruten un poquito más de la música y yo me voy porque está siendo mucho frío. Páseme usted un pocho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un pocho andino y un sombrero, camisbago por el páramo llorando. El niño Jesús de bellos bailarones, lindos ramos pone al pie de un rango. En medio del río, solo y gritando, caminando. Con un pocho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un pocho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un pocho andino y un sombrero, camisbago por el páramo llorando. El niño Jesús de bellos bailarones, lindos ramos pone al pie de un rango. Con un pocho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un pocho andino y un sombrero, camisbago por el páramo llorando. Con un pocho andino y un sombrero, camisbago por el páramo llorando. Con un pocho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un pocho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un pocho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Así que les curten esta recopilación de canciones. ¡Gracias! Salve, salve, Regina, salve. Salve, Salvador, servidio pasada para su esposa María. No se la quisieron dar, porque no les convenía. Salve, salve, regina, salve. Salve, salve, regina, salve. 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 Salve, regina. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!